Hola amigo Venus Media, nos encontramos acá desde el local de Tigo y me encuentro con Analia Lescano que nos va a comentar un poco más sobre esta feria de empleo y tengo que comentarles que realmente es impresionante la concurrencia nosotros desde que llegamos nos quedamos con la boca abierta porque la fila da vueltas y vueltas y es impresionante de verdad la cantidad de personas que quieren ser parte de esta gran familia bienvenida a Venus Media, Analia Muchísimas gracias, un saludo a toda la gente que nos está viendo nosotros realmente estamos también asimismo sorprendidos como estás diciendo muchísima convocatoria, muchísima gente la convocatoria era a partir de las 8 de la mañana hubo gente que llegó a las 5 de la mañana nosotros prácticamente desde las 6 y 20 de la mañana ya empezamos a entrevistar gente estamos entre más de 20 entrevistadores en simultáneo conociendo a la gente y aún así fíjate lo que es la gente, impresionante realmente como decís es impresionante porque se ve una cantidad de cuerpo de Tigo acá todos en la oficina entrevistándole y son muchísimos igual lo das a basto por la cantidad de personas que están ahí afuera esperando una oportunidad de parte de la familia de Tigo, cuáles serían los puestos cuáles serían los beneficios para estas personas que serían parte bueno te comento, nosotros tenemos un promedio de 80 búsquedas por mes en su gran mayoría son para el área de call center y para el área de ventas que son las que nos estamos enfocando hoy verdad nosotros la verdad que toda la gente que forma parte de nuestra empresa está súper orgullosa de trabajar aquí tenemos un clima espectacular, somos parte de la encuesta Great Place to Work estamos rankeados muy bien, somos el segundo mejor lugar para trabajar en Paraguay y creemos que eso atrae también mucho a la gente y estamos teniendo en cuenta hoy en día sobre todo las ganas de trabajar de la gente y el conocimiento informático que es algo básico para poder realizar las tareas dentro de nuestra empresa genial, justo te ibas a estar consultando eso cuáles serían los requisitos que tendrían en cuenta para las personas que tendrían la oportunidad de ser parte de Tigo nosotros como te digo, la prioridad le damos muchísimo al tema de la actitud, las ganas de trabajar de la persona la disponibilidad de repente de horario de acuerdo a las franjas de horario que tenemos nosotros de trabajo y el conocimiento informático, son los tres primeros filtros somos conscientes que hay muchísima gente que va a cumplir ese perfil y nosotros estamos llamando después de esta feria a una segunda entrevista a la gente a los que van pasando los filtros como para conocerles más a profundidad y ir hablando ya más de los puestos, hoy es como una entrevista más rápida genial, ¿y cuándo sería ese segundo llamado? el segundo llamado calculamos que sería dentro de las dos próximas semanas más o menos y ya dependiendo de la cantidad de gente que veamos hoy, se puede alargar un poquito más genial, ¿algo más que quieras agregar para toda la gente que te va a estar viendo y escuchando por supuesto en Venus Media? sí, yo quería invitarle a la gente también a revisar nuestra página web www.tigo.com.py en el apartado trabaja con nosotros, nosotros semanalmente estamos actualizando las búsquedas que tenemos entonces de repente la gente que no se puede acercar acá o mismo la gente que se acerca tiene disponible esa vía como para postularse a los puestos que nosotros tenemos y ahí está clarísimo todos los beneficios que necesitamos perdón, los beneficios, las competencias que estamos buscando y la gente puede postularse sin ningún problema genial, muchísimas gracias por tu tiempo para nosotros un gusto estar presentes acá, ¿verdad? en la gran feria de empleos y si todavía nos acercaron, acérquense que puede ser una gran oportunidad de ser parte de esta gran familia de Tigo ustedes sigan con más programación y la mejor música en Venus Media Venus Media es la música sos vos